Bien dicen que tenemos presidente candidato. En casi 10 meses de gobierno, Novoa ha adjudicado 4 contratos por régimen especial para la contratación del servicio de pauta y para la compra de equipos de comunicación por más de 7.5 millones de dólares. Una de las razones para el millonario gasto en publicidad es la declaratoria de conflicto armado interno del pasado 9 de enero, aunque en la práctica esos fondos también financian campañas de comunicación en contra de opositores al régimen de Novoa, como por ejemplo la propia vicepresidenta Verónica Abad. A continuación te presentamos un breve recorrido por todos los contratos de publicidad. El 22 de diciembre de 2023, el gobierno lanzó el primer proceso de contratación para servicio de pauta por un monto de 2.5 millones de dólares. Sin embargo, fue declarado desierto debido a que el consorcio MF no cumplió con todas las especificaciones técnicas ni los parámetros devaluados. Antes del 5 de diciembre de 2023, la administración de Novoa firmó un contrato complementario con Maveca Corporation S.A. por un monto de 179.404 dólares por un plazo de 20 días. Ese fue el último contrato en publicidad que adjudicó el expresidente Guillermo Lazo. Luego, el 16 de enero de 2024, pocos días después de la declaratoria de conflicto armado interno, el gobierno lanzó un nuevo proceso de contratación que fue adjudicado el 1 de febrero a la empresa Mindshare Compañía Limitada por un monto de 2.5 millones de dólares para la difusión de la propaganda oficial por un plazo de 90 días. En los términos de referencia de ese proceso, se invoca la promulgación del estado de excepción del 8 de enero pasado y la declaratoria del conflicto armado interno del 9 de enero como causales que motivan la contratación del servicio de pautaje de manera ininterrumpida. Tres meses después, el 23 de abril de 2024, se lanzó otro proceso de contratación de pauta cuyo contrato fue suscrito el 15 de mayo por un monto de 2.5 millones con el consorcio Coma. Al efecto, el 29 de febrero de 2024, la Dirección de Marketing y Publicidad solicitó el incremento del presupuesto asignado para los servicios de pautaje y difusión dada la coyuntura política que atraviesa el país. Esa reforma presupuestaria fue aprobada a su vez el 4 de marzo por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica. Ese mismo día se aprobó la actualización del Plan Estratégico de Comunicación de la Presidencia de la República que corresponde a este año. Para justificar esta contratación, el gobierno, de nuevo, cita la crisis de seguridad como la principal causa para sostener la comunicación sobre los planes, acciones y proyectos realizados por el presidente Novoa. El 11 de julio de 2024 se suscribió un tercer contrato para el servicio de alquiler de infraestructura de radiodifusión, equipos audiovisuales y espacio satelital para la transmisión, logística, grabación y emisión de actividades del gobierno nacional con la empresa pública de comunicación del Ecuador Comunique P por un monto de 74.338 dólares. El gobierno nacional justifica la necesidad de esa contratación debido a que la Dirección de Producción Audiovisual realiza la cobertura de los distintos eventos a los que asisten Novoa a través de transmisiones en vivo, producción de piezas audiovisuales, grabación de mensajes, entre otros. El pasado 30 de julio, el gobierno nacional lanzó su tercer y hasta ahora último proceso de contratación bajo régimen especial del servicio de pauta por un monto que asciende a 2.3 millones de dólares. El contrato fue adjudicado nuevamente a la empresa Mindshare Compañía Limitada el pasado 8 de agosto, un día antes del feriado del primer grito de la independencia. La ejecución de este contrato se extenderá entre agosto y noviembre de este año. En esas fechas, según el calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral, se llevarán a cabo los procesos de democracia interna y las inscripciones de las candidaturas. No es un misterio para nadie que Novoa busca su reelección y uno de los ejes de su plan de comunicación consiste precisamente en apuntalar su imagen a través del gasto en publicidad. Hemos trabajado estos ocho meses con una misión muy clara. Necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Con este fin, Novoa ha invertido recursos en medios digitales como el portal La Data, para el cual, según el propio plan de medios del último contrato de pauta, se determina un promedio de 155 impresiones con una inversión estimada de 19 mil dólares aplicando un descuento del 61%. Pero los medios incautados y públicos también son utilizados por Novoa. Por ejemplo, el pasado 10 de junio, TC Televisión publicó una supuesta investigación en la que acusaba a la vicepresidenta Verónica Abad de manejar un troll center con el propósito de atacar al presidente Novoa y a su esposa. Ese reportaje también señala a opositores como los implicados en la operación de ese troll center, Patricio C. y María R. concretamente, y asegura que los portales digitales Guayaquil News y Tiempo Real también están implicados. La ONG Fundamedios conoció que la nota se basó en informes entregados directamente por autoridades de gobierno a los nuevos directivos del canal. En el caso de los medios públicos, tanto El Telégrafo como TC Televisión publicaron notas tituladas PSC, RC5 y Construye, salvan a Verónica Abad, tal y como el gobierno intituló un comunicado de rechazo a lo resuelto por la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio respecto de la autorización negada para proceder con el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta en el marco del caso Nene. Todo esto demuestra que Novoa, a expensas de la supuesta guerra interna, ha gastado dinero público en hacer campaña anticipada y en difundir propaganda en desmedro de la reputación de sus opositores. Si comparamos los montos gastados en el mismo lapso de tiempo, el gobierno de Guillermo Lazo invirtió 3.9 millones en cuatro contratos de publicidad para la difusión de las campañas del gobierno, frente a los 7.5 millones que ha gastado Novoa. Pero no solo difieren los valores, sino también las modalidades contractuales. En el caso de Novoa, los cuatro procesos son por contratación directa, mientras que los de la administración de Lazo se ciñen a un proceso de selección previo. Ahora, con un contrato en ejecución y a vísperas de la inscripción de candidaturas, Novoa parece tener la cancha inclinada a su favor para hacer campaña anticipada desde el sillón presidencial. Y con una deficiente regulación electoral, todo puede pasar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vale la pena que el gobierno de Novoa gaste tanto dinero en publicidad para TikToks y anuncios oficiales en medios pautados cuando la inseguridad no da tregua? Los leo en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la defensa ese. Yo soy Álvaro Espinosa y somos la defensa. Defendemos la verdad con periodismo. Confédio